No hay en la cocina, ahorita lo vamos a degustar. Pero ahora nos vamos con un poco de música y seguimos anunciándoles lo que podrán disfrutar en la próxima edición de Antijuanarte 2011. El próximo 9 de octubre, que es cuando cierra el festival, el domingo, ahí en el Centro Cultural Tijuana, se estará presentando Rebulab, este grupo musical, que, como ya saben, bueno, para los que no lo han escuchado, fusionan la música electrónica con un poco de mariachi y han sido, híjole, han tenido distintos logros ya este grupo que a pesar de todos estos logros, van a sacar apenas su segundo disco a finales del 2011, semifinalistas del campeonato TELC, nominados como mejor grupo en los premios de la música de San Diego, compartido el escenario con Norte, con Kinky, entre algunos de los grupos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a David y a Rafael. Gracias. Enhorabuena por todo el éxito que han tenido. Mucho éxito con su próximo disco a finales del 2011, platíquenme, ¿qué están esperando para cerrar en Tijuan Arte? ¿Están preparando? ¿Hay que hacer algo especial? Ya han estado tocando en Tijuan Arte, pero en esta edición estarán cerrando. Cerramos y el año anterior estuvimos muy bien, muy buena recepción del público. Fue una experiencia muy agradable en el sentido de que pudimos ser, vaya, pudimos de alguna manera exponer la música a otro tipo de público, hay niños, hay jóvenes, hay gente mayor. Entonces, fue algo bien agradable en el sentido. Este año estamos preparando, sí, unas cuantas sorpresitas ahí para el cierre. Traemos músicos invitados de repente, para los que no conocen el grupo. Yo no he escuchado regular, ¿no? ¿Cómo suena? Pues suena muy bien. No, esto es algo bien, esto es bien interesante, ¿no? Tomamos todos los géneros electrónicos, bueno, de alguna forma de repente mezclamos un track que sea house con mariachi, ¿no? O de repente algo que sea dance con mariachi, ¿no? Entonces, resultan mezclas bien interesantes. Entonces, por ejemplo, en vivo estamos, yo estoy en teclado de secuencias, Rafa está en batería, y en vivo tiene un poder aún mayor, ¿no? Es una intensidad, ¿no? Sí, algo que platicamos, de repente un grupo de música electrónica es raro que tenga la presencia de la base de vivo. ¿Le da como más fuerza? Totalmente más fuerza. Así se ve, se ve la gente como que hasta lo agarra distinto. Como un más rock, así como que un feel, ¿verdad? Así como que de repente la gente... Deja de ser tan, tan, tan... Deja de ser tan repetitivo. O a lo mejor tan electrónico, convierte en algo más orgánico. Además, este año, este, Jalisco es el estado invitado, que es mejor que un grupo como Revular que combine el mariachi. Totalmente. Este, con la música electrónica, están compartiendo el escenario con algunas bandas de Jalisco también, ¿no? Muy adecuado, muy adecuado. Entonces, sí, nos da la fortuna de que, pues, traemos un concepto que encajó perfectamente, en este caso, con el concepto del estado invitado, que es Jalisco, ¿no? Pues, es mariachi, a todo lo que da. Entonces, es muy padre. Muy bien, pues, dense una vuelta a En Tijuana Arte 2011, como se han podido ver y seguirán viendo de nuevo la California. Este, hay mucho que ofrecer. Seguiremos conociendo a los artistas en esta ocasión, a David y a Rafael de Revular, que estarán el 9 de octubre para el cierre de En Tijuana Arte 2011, para que se den una vuelta. No pueden faltar, se la van a pasar muy bien. A David, muchísimas gracias. Señor, un placer. Rafael, que les vaya muy bien. Ya lo saben, este, el próximo 9 de octubre, y nosotros con esto despedimos, señor. Despedimos, se nos acabó el miércoles familiar de Bala California. Nos vemos mañana, que es jueves, de belleza.